Mi nombre es Perfecto Aurelio Nieves, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y de su grupo político. En esta rueda de prensa, el Partido Comunista de Venezuela quiere expresar nuestra solidaridad con la justa lucha de los trabajadores jubilados y pensionados de la Corporación Venezolana de Guayana, CBG. Bien, estos trabajadores hoy se encuentran en huelga de hambre en la lucha por la vida, desde el 16 de agosto de 2023. Ellos son Pablo Millán, de 73 años de edad y 49 años de servicio en Sidón, Hipólito Sedeño, de 73 años de edad y 49 años de servicio en Sidón, Hugo Medina, 62 años de edad y 19 años de servicio en Benalúm. José Rodríguez, 66 años de edad y 48 años de servicio en Sidón. Y Francisco Díaz, 77 años de edad y 35 años de servicio en Sidón. Ellos en esta huelga representan los intereses de más de 200 trabajadores de estas empresas básicas que fueron retirados en diciembre y aún no han recibido sus prestaciones sociales. Y es más, el salario que están percibiendo, que debiera representar un 80% de los trabajadores activos, actualmente solo reciben el 60%. Como resultado de estas justas luchas, el gobierno antiobrero, antipopular y autoritario del presidente Nicolás Maduro ha judicializado sus luchas y, a consecuencia de ello, hay más de 20 trabajadores de la industria básica de Guayana judicializados y condenados a medidas coercitivas violadoras de sus derechos políticos y laborales que les priva del derecho a participar en estas luchas del movimiento obrero, sindical y popular. Esta política de criminalización de las luchas es el resultado del desarrollo del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro al servicio del gran capital. Esta política neoliberal ha estado al servicio del capital, el cual se ha enriquecido y han abierto las puertas a los más elevados niveles de corrupción, nepotismo y de autoritarismo. Esa política ha conducido a una de sus más graves crisis económicas, políticas y sociales, el empobrecimiento de la población y la destrucción del país. Frente a esta situación es que los trabajadores de la industria básica, junto a los de la administración pública, el magisterio, los jubilados de todo el país, se han levantado en lucha por el rescate de las prestaciones sociales, de las prestaciones colectivas, el salario y el derecho a la sindicalización, por un salario digno, como lo mandata la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa del Partido Comunista de Venezuela. Al fin, el Tribunal Supremo de Justicia dio a conocer el contenido de la sentencia írreta e ilegal de asalto a la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela, de la cual queremos destacar lo siguiente. La magistrada no dio el derecho a la defensa al Partido Comunista de Venezuela. Se limitó y decidió en forma inmediata, utilizando el procedimiento de mero derecho. No procedió a cualificar la cualidad de los querellantes, teniendo en cuenta que entre ellos no hay ni un solo militante del Partido Comunista de Venezuela. Por otra parte, no existe ninguna argumentación de la magistrada ponente para la decisión. Ante esta situación, nuestro partido continúa desarrollando todo el plan de defensa y legitimidad de militantes que concurrimos, rodeados de la solidaridad internacional, al 16 Congreso del PSB, realizado del 3 al 5 de noviembre del año 2022. Continúa la ofensiva internacional en defensa del Partido Comunista. En esta acción del Movimiento Comunista Internacional en solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela, se han pronunciado decenas de partidos comunistas en el mundo entero, personalidades de la intelectualidad revolucionaria, personalidades democráticas. En esta movilización internacional, en solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela, queremos destacar la solidaridad recibida del Partido Comunista y la Juventud Comunista de México, donde visitaron la Embajada de Venezuela en México y entregaron una nota de protesta frente a esta sentencia anticomunista del gobierno Nicolás Maduro. Igualmente, queremos destacar la acción adelantada por el Partido Comunista y la Juventud Comunista del Ecuador, quienes tomaron las calles para pintarlas en protesta contra esta medida de este gobierno. Igualmente, queremos destacar la acción de la Juventud y el Partido Comunista de Paraguay, quienes en sus distintas movilizaciones, en actos de masa, enalbolaron pancartas de solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela, rechazando esta medida anticomunista del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Igualmente, queremos destacar que en lo nacional hemos recibido la solidaridad de centenares de organizaciones políticas, gremiales, culturales, organizaciones populares que han expresado su solidaridad con nuestro partido frente a esta írita e ilegal medida o sentencia del Tribunal Supremo de Justicia contra el Partido Comunista de Venezuela. Igualmente, a nivel nacional, nuestro partido, sus comités regionales, la Juventud Comunista, han estado muy activos en el desarrollo de iniciativas en defensa del Partido Comunista de Venezuela. Gracias. Gracias. Gracias.